Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Villegas, soy la creyente de comunicaciones de Team Beach Body del Mercado Hispano. Y hoy día estoy con nada menos que Jessica Campos, 15 estrellas, super estrella. ¿Cómo te sientes hoy, Jessica? Me siento fenomenal, Norma. Desde esta mañana cuando salimos del elevador jamás y nunca esperaba recibir 400 personas de frente y todos aplaudiendo, las rosas estuvieron espectaculares, las fotos, el arte. Yo me siento como que, wow, esto realmente vale la pena llegar aquí. Cuéntanos, ¿qué emocionó de llegar a las oficinas centrales de Beach Body en Santa Mónica, California, y ver tantas personas empleados de Team Beach Body y de Beach Body aquí aplaudiéndote y dándote felicitaciones, y además, obviamente, por llegar al rango 15 estrellas, que no es fácil. Eres nuestra primera, por decir, embajadora del mercado hispano haciendo esto a nivel nacional. ¿Qué más nos puedes contar de esa sensación que sentiste esa mañana? La sensación te la describo en una palabra, energía. Yo sentí, mi cuerpo reaccionó a esa energía. Yo empecé a temblar. No sabía si reír, si llorar. Era un cúmulo de emociones. Definitivamente feliz. Y cuando cogí el micrófono, eso fue lo que dije, que me sentía feliz, me sentía amada, querida, bien recibida, como nunca antes me había sentido, a pesar de que sí puedo decir que había experimentado éxito, por decirlo así, pero jamás y nunca a este nivel. Cuéntanos ahora, llegar a este nivel, ¿por qué? Obviamente tienes tu por qué estás con nosotros como representante de Team Beach Body y de los productos, obviamente, pero más allá de tu por qué, obviamente, llegar a esta meta de 15 estrellas, ¿cuál fue? Mi por qué para llegar a esta meta fue sencillamente para influenciar en las otras personas que están haciendo el negocio en nuestra comunidad hispana. Yo quería dejar para ellos un testimonio de que realmente aquello que uno ve en estos boards, en estos visuales de la compañía, lo ve imposible. Yo quería cambiar esa mentalidad y convertir de lo imposible a lo posible solamente si las personas se comprometen a seguir los pasos que la compañía tiene. Así que yo quería dejar ese ejemplo. Ok, ahora, los tres comportamientos vitales que Carl nos habla mucho de ellos, ¿cuáles son para, qué significan para ti, por ejemplo, y cómo tú los aplicas en tu negocio? Definitivamente, Norma, comencemos por ser producto de un producto. Yo voy más allá en términos de lo que Beach Body nos provee a nosotros como seres humanos. Es importante, y esto hay evidencia científica, de que uno se nutra. Cuando tu cuerpo se nutre, cuando tu mente entonces recibe todos esos componentes que son indispensables para funcionar, te conviertes de inmediato en una persona más clara, más productiva. Cuando recibes eso, entonces vas alcanzando otros niveles de energía al punto de que personas lo sienten y te dicen, ¿qué es eso que tú estás haciendo que se siente tan bien y tan chévere estar alrededor tuyo? Así que eso es lo que yo le llamo también influenciar. O sea, tan pronto tú comienzas a sentir totalmente lo que la línea provee para nosotros, tú vas a tener la capacidad de influenciar. Así que yo siempre le digo a las personas indispensables que tomen la bebida, que hagan los ejercicios, porque nuestro cuerpo lo necesita. Y no es porque hacemos el negocio, sino es porque científicamente hablando, nuestro cuerpo necesita alimentarse y necesita el ejercicio. Invitar, pues que te digo, sin invitar, entonces yo creo que sería hasta un crimen no compartir con las personas tan gran secreto, que es un sistema que le provee a las personas la solución para poder sentir la felicidad óptima y última. Así que invitar es indispensable. Lo otro es el desarrollo personal. El desarrollo personal te va a dar las palabras que tú necesitas de aliento. Nosotros, yo me llamo que soy una transformational coach o una coach que transforma vidas. Y para transformar vidas, muchas veces necesitas las palabras correctas. Y eso se obtiene mediante la lectura. Los mejores coaches o los mejores entrenadores son los más que leen. Uno siempre tiene que estar a la vanguardia en ese sentido. Y así que es indispensable llevar esos tres componentes, todos a la misma vez, cada día. Ahora, estamos platicando también que eres licenciada y dejaste esa profesión, por decir, por ser entrenadora y dedicarte a tu familia. Cuéntanos esa historia. Sí. Me es interesante porque en español es fácil distinguir ese concepto. Licenciada es algo diferente con respecto a la abogacía. Yo lo que hice fue que me convencí a mí misma de que, a pesar de que no estoy utilizando mi licencia para hacer otras cosas, yo sí soy un advocator, yo sí soy abogada y yo abogo por la salud. Así que me movió muchísimo abogar por la salud, más que me movía por las otras cosas que yo estaba abogando, que no le daban a mi vida esa tranquilidad, ese balance, esa paz, esa tranquilidad, poder dormir, ¿verdad? Cuando uno termina el día y, sobre todo, pues, teniendo niños pequeños con Beachbody, pude encontrar un modo en el cual yo alineé mi pasión por abogar con el negocio, con el modo, entonces, de tener mis deudas cubiertas. Ahora, sé que vives en Canarias con tu familia y también provees servicios, por decir, a Puerto Rico, porque eres puertorriqueña, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo coordinas tu tiempo y administras tu negocio en ambos lugares? Sí, es indispensable que la familia esté en total apoyo. Así que mi familia sabe que yo estoy en esta misión de influir y de ayudar muchísimo a la comunidad latina y, sobre todo, en Puerto Rico, que es de donde vienen mis raíces. Así que lo que hago es que coordino eventos con mi equipo y cada mes tratamos de hacer uno. Así que, y eso es ahora, reciente, ¿verdad? Cuando ya alcancé este rango, me es posible, entonces, tener más coordinación, tener más líderes que así, pues, a su vez quieren hacer eventos. Antes de eso, aún así, yo tenía que ir a Puerto Rico porque, aunque vivía en Connecticut, mi práctica era allá. Así que ahora es mucho más conveniente porque yo voy cuando yo necesito ir. Antes yo tenía que ir cuando el tribunal me llamaba. Y no era tan cómodo porque tenía que hacer muchos más arreglos para poder, entonces, delegar el cuido de mis niños. Y ahora, pues, no. Yo simplemente los puedo llevar conmigo en el fin de semana. Y es hasta, inclusive, para ellos, un gozo poder ir y ver sus abuelos, su familia, más frecuentemente. Excelente. Última pregunta. Tu definición del éxito. Obviamente has llegado a la cima más alta que tenemos nosotros en Team Beachbody. y es algo muy exitoso, pero aún más, ¿qué es para tu futuro? Bueno, en este momento estoy con los planes para ir global. Yo entiendo que nuestra misión es momento de tomarla más en serio y utilizar las herramientas que tenemos para, entonces, impactar a otros mercados. Así que ahora analizando lo que hemos hecho, solamente lo hemos hecho utilizando Facebook, utilizando las redes sociales. Así que, ¿por qué no llevar el sistema a otro nivel? Así que mi meta ahora es poner todo en un sistema de un website. Vamos a tener un website como equipo. Así que vamos a poder impactar más personas y que los usuarios puedan disfrutar de lo que es ser miembro de nuestro equipo y poder duplicarnos más fácilmente. Ok. Y, por último, ¿alguien que quieras agradecer por tu logo tan...? Bueno, definitivamente a mi familia, sin ellos no estuviera aquí, sin ese apoyo. Mencionar nombres me pondría en una posición bien difícil, así que lo defino en una sola palabra, el Team Galaxy, sin ellos no estuviera aquí. Pues te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado hoy día. Estamos aquí con Jessica Campos, 15 estrellas, súper estrella. Nuestra primera 15 estrellas en el mercado hispano y es representante de Puerto Rico. Y, pues, te felicitamos de nuevo. Gracias, Ana. Ok, gracias. Gracias.